La crítica sí es al acto y en el medio del problema que tenemos de contagios es que venga gente que está en contacto en el conurbano con otras personas. Hasta lo digo, digamos, tratando de cuidar al intendente, se lo ha visto en las fotos a una distancia no mayor al metro y medio, más allá de que usen barbijo, o sea, me parece que la idea es que en este momento donde se manifiesta y no se echan la culpa por ahí con razón de que es la gente la que no se cuidó y que realmente, Mirna creo que fue clara en eso, que dijo que fue la gente la que no se cuidó, no estoy tan de acuerdo en la generalización, pero que debe haber muchas seguramente y está bueno que se aclare y se diga que nos cuidemos. Pero me parece que el ejemplo viene por casa y somos, en este caso, los que estamos día a día en la calle, que somos los dirigentes políticos los que tenemos que dar el ejemplo y no andar en manada por los barrios caminando, no tenemos que hacer esos tipos de actos, hoy se pueden hacer por Zoom, se podrían haber entregado por Zoom los patrulleros, digamos, si el personal haya venido, le hacen el estudio y que queden en cuarentena o no, como lo determine el área de salud, pero me parece que hoy irrita esos actos donde está viniendo gente del conurbano cuando en realidad nos estamos diciendo que nos tenemos que cuidar, que tenemos que estar adentro y demás. Entonces me parece que hay que tener empatía con la gente, desde el sector político debemos tener empatía y hacer lo que decimos que hagan los demás, hacerlos también nosotros. Esto que decís es importante, digo, ¿se sabe de dónde vinieron las personas que...? Bueno, lamentablemente no se me ocurrió la pregunta hoy con el Secretario de Seguridad, pero ¿se sabe de dónde vinieron el personal que ahora está a disposición? Volvemos a la falta de información. Justamente vos decías, no se me ocurrió la pregunta. Las preguntas deberían ser para detallitos, digamos, y no lo veo que eso sea un detalle, eso tiene que ser salir desde... Porque es casi lo más importante y la pregunta que nos hacemos todos, porque no sabemos dónde estaban cubriendo, obviamente, su cargo, digamos, su trabajo, en qué localidad, a eso te referís. Y cada persona, trabajador, que venga de afuera donde está más de 24 horas en un lugar, tiene que hacer 14 días de cuarentena. Entonces, hoy cualquier trabajador, vos, yo, salimos de Salto, estamos más de 24 horas en otra localidad que hay contagios, tenemos que venir y hacer 14 días de cuarentena. Vuelvo a decir, estaría bueno que se hubiese aclarado que en realidad estas personas vienen de lugares que no hay contagios, o si van a hacer la cuarentena o no, para no dar lugar a interpretaciones de la gente. Pero bueno, eso es parte de la falta de información que nosotros pedimos. Vuelvo a decir, no es una crítica, que no quede como una crítica, es una ayuda que lamentablemente no la podemos dar porque no nos convocan al comité de crisis o al consejo social, entonces no podemos darla desde ese lado. En forma privada, por mensaje, yo como bloque, en distintos momentos hemos dado nuestra solidaridad y nos hemos puesto a disposición, nunca nos han llamado. Y en forma personal también he mandado mis mensajes a distintos dirigentes y funcionarios del gobierno, prestando la colaboración. Yo estoy en contacto permanente con el intendente de Roja, de Pergamino, de Arrecife, de Capitán Sarmiento, de Chacabuco y de San Antonio Areco. Son todos de Cambiemos, donde han tenido algunos más, otros menos, algo como Salto, y cada uno me han dado su asesoramiento y lo que piensan. Si bien no todo es compatible porque cada distrito por ahí tiene lo suyo, pero lo puse a disposición si querían escuchar, si querían hablar con alguien de ellos, y, bueno, no he recibido respuesta. Y, bueno, eso es un poco lo que a nosotros, nada, nos inquieta porque creemos que la información en estos momentos es todo. Creo que con información la gente va a hablar menos por redes, va a ser, digamos, menos casa de brujas y se puede hasta cuidar más y realmente saber si tiene que salir o no, porque si se volvió o no, fase 3, no lo sabemos, hoy martes, y entonces hay trabajadores que a lo mejor están yendo a trabajar cuando en realidad no deberían ir a trabajar, tendrían la excepción. Entonces, me parece que eso es lo primero que estamos pidiendo. Bueno, quiero aclarar que una de las cosas que sí aclaró el Secretario de Seguridad fue que estos eran chicos jóvenes que habían egresado de la escuela o de su carrera que tienen que hacer para ser policía. Así que, bueno, eso es un punto que quiero decirte porque, bueno, es algo que esa información sí la brindó. Pero, bueno, como vos decís, también hace falta saber tal vez algunas otras cosas que no son menos importantes en este momento. Sí, como el tema de la circulación es importante que se aclare bien porque creo que la gente, a ver, no entiende del todo, yo la entiendo a la doctora Rebotaro y ya digo, por la cantidad de gente que uno habló, uno lo interpreta, pero no se interpreta del todo cuando se dice no hay circulación viral. Y vos decís 500 aislados, o sea, tantos contagiados. Entonces, se necesita una explicación mayor porque, por otro lado, vino la cuadrilla ecológica, como se llame, y en los comunicados decía para desinfectar, no sé si es la palabra, pero en los lugares de circulación. Pero por ahí se hablaba de circulación de la gente, entonces se hacían los cajeros, en las plazas y demás, pero la gente ya en las redes hablaba, pero cómo, si no había circulación, cómo ahora se desinfectan los lugares de circulación. Entonces, son cosas que me parece que vale la pena y mucho aclarar cuando se hace una conferencia. Y las conferencias está bueno el ida y vuelta con los periodistas y las preguntas porque ahí es donde vamos a los temas más específicos que la gente quiere saber. Y no tanto quedarnos en la exposición del funcionario, que la tienen clara, lo explican y pareciera que ahí todo el mundo ya lo interpretó. Entonces, me parece que ese ida y vuelta de las conferencias está bueno y debería hacerse una por día a nuestro criterio, como se hace en las distintas ciudades desde donde empiezan a tener casos. Bueno, Daniel, cualquier cosa que quieras agregar, obviamente, esta es la oportunidad. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y volver a aclarar. Esto no es decir que se está haciendo todo mal, no decimos eso, estamos apoyando desde el inicio. Nosotros creemos que la mayoría de las cosas se hicieron bien, que quede claro, solamente estamos puntualizando en lo que creemos que se puede mejorar. Entonces, ¿para qué quede? Porque si no, después nos vamos, aunque solamente estamos criticando y no es así, estamos puntualizando lo que creemos que todavía estamos a tiempo de mejorar, que es la información, el estado donde se pueden poner las personas que deberían ser aisladas y, o sea, no mucho más, que esto no es una casa de brujas, que no hay que buscar culpables. Así que son esas cosas que creo que mejorando un poco eso, se mejoraría la información. Y para la gente, obviamente, el mensaje de siempre, desde hace tres meses, que cuidémonos, el distanciamiento fundamental, el uso de tapabocas y el lavado de manos, pero el distanciamiento es fundamental. Y si podemos quedarnos en casa, nos quedamos, y si tenemos que salir, con distanciamiento.